La Policía Valle, apoyada por unidades de la CIPOL Rizaralda, lograron asestar un duro golpe a una banda delincuencial conocida como Los Flacos. De otra parte, se realizaron cuatro capturas, lo que tiene que ver con la estructura dedicada al tráfico y expendio de estupefacientes. En el municipio de La Virginia de Rizaralda, donde logramos llegar allá, unos delincuentes se estaban ocultando, lo que tiene que ver con este expendio de estupefacientes y algunos, al parecer, también estarían involucrados en algunos de los homicidios que se han presentado aquí en Cartago. Los detenidos serán judicializados por los delitos de tráfico de estupefacientes y tráfico de armas de fuego y fueron puestos ante la autoridad competente.